11 años celebrando un guatemala cada mañana viva, viva la mañana ya son 11 años celebrando un guatemala 9 con 20 minutos y continuamos con muchísimo más en viva la mañana y por supuesto como todos los días tenemos excelentes recomendaciones Yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar Así es, este segmento es gracias a May Oliva que por supuesto tiene los mejores productos y también los mejores consejos para usted en casa Las propiedades del jugo de zanahoria son muchas y por eso su consumo es muy recomendado en todo el mundo La zanahoria contiene provitamina A, vitamina B1, B2 y C Contiene también flavonoides y aceite esencial entre otros Esta raíz está principalmente recomendada para aliviar los trastornos alimenticios de los lactantes y en casos donde carece la vitamina A Se puede consumir en zumo, rallada o picada pero el jugo de la zanahoria es muy fresco y muy nutritivo también El consumo de zanahoria es muy recomendado para los niños que tienen lombrices quienes tienen que tomar durante uno o dos días puré de zanahoria cruda o también pueden tomar medio litro del jugo de zanahoria por día Bueno ahí usted tiene ya todos los consejos y recomendaciones de la zanahoria pero nosotros también tenemos una receta fácil, práctica y deliciosa que compartir con ustedes ¿Qué es lo que necesitamos? Pues vea aquí usted en esta mesa Tenemos pollo, tenemos delicioso mango, tenemos pues estos como croissant en forma de estrella y por supuesto no puede faltar nuestra deliciosa May Oliva Plus ¿Qué le parece si me acompaña a preparar ya esta deliciosa receta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Vamos a mezclar los ingredientes Vamos a empezar con el pollo Perfecto, tenemos ya nuestro delicioso pollo le agregamos mango muy característico de la época señores en este verano ¿Qué son las frutas que más podemos ver? Pues esto es delicioso mango, mango, verde, mango un poquito más maduro Ok, le vamos a agregar un poquito de perejil Y para finalizar, por último pero no menos importante, nuestro ingrediente especial ese ingrediente que definitivamente le va a dar el sabor que necesitan sus comidas tenemos nuestra mayonesa, vamos a abrirla Perfecto ¿Cuánto quiere mayonesa? Pues queda a su discreción A nosotros nos encanta la mayonesa May Oliva Plus por lo tanto le vamos a agregar bastante, bastante mayonesa porque es el plus que necesita sus comidas una mayonesa con excelente sabor, más cremosa, por supuesto más consistente elaborada, ¿sabe qué? con aceite de oliva extra virgen y nuestra mejor selección de materias primas ¿Qué está esperando usted para disfrutar esta deliciosa mayonesa? Perfecto, tenemos nuestros ingredientes ya mezclados con nuestra deliciosa mayonesa May Oliva Plus y ahora sí, nos vamos a dedicar a preparar estos deliciosos bocadillos Tomamos nuestra comida y es como crear definitivamente, le ponemos el sombrerito a nuestras estrellitas Perfecto, vamos a ver, le vamos a colocar más relleno Muy bien, ahí estamos ¿Quién quiere, chicos? Escuchan esos gritos, señores Vean ustedes, ¿quién quiere, chicos? Perfecto, estamos ya terminando nuestros deliciosos bocadillos Por supuesto, utilizando siempre la mayonesa May Oliva Plus Excelente ingrediente para acompañar con nuestras comidas y ¿sabe qué? Vamos a agregarle un poquito más de mayonesa para decorar Perfecto, listo, ahora sí, nuestros platillos están listos Gracias todo esto a los, por supuesto, los productos y los ingredientes que utilizamos nosotros pero no sería lo mismo, definitivamente ese sabor no estaría delicioso sin el agua y la ayuda de May Oliva Plus Nosotros nos vamos a preparar ya para comer estos deliciosos bocadillos pero nos tenemos que trasladar con Bayron en la terraza que tiene más información Claro que sí, guapa, muchísimas gracias Tengo una excelente recomendación para todos ustedes Si no han conocido todavía el Centro Comercial Centro Norte ponga atención a lo que vamos a compartir con ustedes porque sí, el lugar está increíble y tiene muchas cosas muy buenas para todos nosotros Acompáñenme Aunque no hay gigantes paseando por los pasillos en el Gran Centro Comercial Centro Norte sí cabrían y por supuesto que podrían disfrutar de las excelentes opciones que pueden encontrar aquí parece cuento, pero no lo es Te esperamos en el kilómetro 8.5 carretera al Atlántico amplio parqueo, excelentes marcas, entretenimiento y diversión porque grandes cosas pasan en un Gran Centro Comercial Bueno, ya vio, entonces por favor dese la oportunidad a usted de ir a conocer este lugar que sí, está impresionante y tiene muchas cosas muy buenas para todos nosotros ya lo sabes, Centro Norte nosotros aquí vamos a seguir siempre manteniéndolo al tanto de este increíble lugar 9 de la mañana con 26 minutos el segmento de la cocina ya llegó y nosotros queremos compartirlo con usted nos vemos con el Ale Vamos Con 26, 9 con 26 seguimos con más de Viva la Mañana ahora aquí en Viva la Cocina en buena compañía del chef italiano desde la Italia viene Francesco Márquez ¿Cómo te va? Mucho gusto Está bien dicho así, la Italia De la Italia De la Italia Me encanta, me encanta porque hoy vas a cocinar esa receta, ese plato que yo en lo personal cuando me siento que me merezco un premio que estoy triste, que estoy deprimido, que tengo frío esa es la sopa que se me antoja, ¿sabes? Y la busco en un lugar donde la sepan hacer o voy a tu restaurante, hay una de dos Así que me encanta porque es la Minestrone que es tan famosa y tan querida La sopa más, como dijo usted, la más común la más famosa sopa en Italia ¿Es la más famosa? Sí, hay mucho pero esa es la... ¿Y cada región tiene su versión? Sí, hay unas cuantas versiones pero vamos a hacer la clásica La básica digamos, la clásica Sí, la clásica Perfecto, me encanta la idea Entonces Vamos a ver que lleva la receta de la sopa Minestrone la sopa clásica italiana mi sopa favorita que ojalá a usted también le guste la preparación y si nunca la ha preparado o si no le ha gustado tanto como me gusta a mí, quizás hoy se termine de enamorar Bueno, esta receta fantástica lleva dos papas una zanahoria, dos zucchinis o calabacitas cuatro onzas de coliflor cuatro onzas de frijol rojo o colorado cuatro onzas de frijol blanco cuatro onzas de arvejas o guisantes o petit pois como le dicen en otros lados también cuatro onzas de, ¿qué dice acá? ¿Qué dice ahí? Después de las arvejas no leo, no alcanzo a leer tres tomates, una cebolla, dos dientes de ajo perejil, albahaca y aceite de oliva extra virgen ¿Qué era lo que? Abas, dice ahí Abas Abas, ah, es que en la tele no alcancé a leer Abas Abas No sé si está bien escrito o no pero señoras no se confundan lo que decía ahí debía de hacer abas Bueno, ¿qué es lo primero, Francesco? Este lleva es un pedazo de prosciutto ¿De prosciutto? Eso es, se puede omitir ¿Pero no eso? Se puede omitir, sea alguien es vegetariano eso es lo que va a aportar mucho sabor eso también se puede quitar No, este se queda aquí se queda, ¿sabes? Entonces vamos a poner este en la en la olla se me salió el cable de la gabacha Ok Eso lo vamos a dejar que que se vaya cocinando Qué rico Es un prosciutto que no se parece mucho al prosciutto como lo comemos realmente porque lo comemos realmente más fino más fino, no en las casas más finitas Sí, ese se puede igual se puede usar una rodaja gruesa de tocino pero que no sea ahumado para que no quita no vaya a aportar el sabor ahumado en la preparación Ok, ok, ok Entonces vamos a poner todo adentro ahorita Ajo Cebolla Qué rico Una cucharita de madera Al rato les repetimos los ingredientes y las necesidades Claro Para que no se les vayan Y ahorita esto ya vamos a poner todo adentro Ajá Y aquí tenemos Apio Apio, zucchini Zucchini Ejotes Ejotes Zanahoria Y coliflor Qué rico Todo se va a ver ¿Esto se come en Italia? ¿Eh? ¿Esto se come en Italia todo? Todos son Esos son los ingredientes que lleva la receta Guau Qué rico Vamos a dejar que esto ¿Cómo es ese J en italiano? Me gustaría Fagolino Ah, es como el frijol Sí Es de la misma familia, ¿no? Claro, claro Porque frijol es fagolo 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 Frijol es fagoli Fagoli Ah, muy bueno Entonces aquí tenemos dos tipos de frijol Ajá Que ese es el blanco Ajá El colorado que se le dice O el rojo Frijol colorado Dicho en buen guatemalteco Frijol colorado Colorado ¿Ya están cocidos? Eso lo que hicimos Para acelerar el proceso Porque se nos va a llevar una hora Ajá Lo dejamos Porque los otros Verduras se van a cocinar Mucho más rápido Ajá Una noche completa de hidratación En agüita pura Agua pura, sí Como se logró suavizar Digamos Sí Arvejas Arvejas, guisantes Chícharos Como se les quiere llamar Petit pois Y ese le ponemos habas Las habas las pelamos Para que Otra familiar de los frijoles Todo Bueno, como ven Es una sopa muy completa Es una receta muy completa Porque tiene de todo Tiene carbohidrato Tiene grasita Y tiene vegetales La grasita Como le dije Se puede omitir Eso es solo para aportar Bastante sabor Se le pone también Vamos a poner la papa La papa Vamos a dejar que todo se dore Lo que se le pone también Cuando uno tiene una pieza De parmigiano Se queda la cáscara Esta cáscara se raya Se limpia bien Se le echa adentro Lo que hace es que aporta Un punto de grasa Con el tocino Con el prosciutto El le va a aportar Mucho sabor Esta que perfectamente Puede ser una receta Vegetariana Si la queremos Si, claro Si, ese si se le pone Porque lleva esto A la receta Exacto En este punto Vamos a sazonar Un poquito de sal Miren, esta es la minestrone Como debe ser hecha Hecha por el italiano Y tradicional Así es Pimienta Cuando la hacemos En otras regiones De Italia Francisco, que le ponen Que le quitan Que le cambian Hay una toscana Que le ponen un frijol Que es de la región Un frijol Especial Especial De la región Del Toscana Ajá Y otras recetas Que van variando Dependiendo de las regiones O como lo hacía la abuelita Ajá ¿Verdad? Exacto Que rico Porque en muchos restaurantes Vemos que le ponen pasta También eso le quiero decir Es que se puede complementar Haciéndolo más Completo A la hora Que está Casi terminada la receta Dependiendo de la indicación Que dice la pasta En el mismo caldo Se le pone la pasta Entonces la pasta Se va hidratando Con el caldo De la sopa Ya Entonces va a recibir más sabor La pasta Interesante Porque la mayoría En Guatemala La cocina Y la come con pasta A mí me gusta mucho Aunque yo Al echarle papa Ya no le pondría la pasta Y me encanta la idea Porque es lo que te digo Ahí está todo Bien complementado Exacto Vegetales, carbohidratos Y grasita Que puede omitirse Pero igual llevaba aceitito de oliva En la preparación Es un plato completo Puede ser un plato Para mí Un plato hasta fuerte ¿Entendés? Un plato completo ¿Verdad? Ahorita aquí Se le pondría agua fría Ajá Entonces para Para acelerar el proceso Para abreviar Vamos a poner agua Caliente Caliente Y diría Lorraine Voila Pero todavía no Porque le falta la receta Un poquito para prepararse Complementas con fría Un poquito para Darle más caldito ¿Cuántas porciones Crees que queden acá? Ah, ese Ese es para toda la familia Para todo el familio Sí, porque no vamos Acádate que aquí somos Familia numerosa Y con buena hambre No vamos a hacer Pequeña porción No, no Entonces nos vamos a adelantar Hacer una reducción de vino Ajá Y eso nos va a servir Para la salsa de la carne Ya, ya Porque tenemos otra receta Otra receta especial ¿Cómo se llama la receta? Es un filete de lomito De cerdo Ajá Lo vamos a sellar A cocinar en la sartén Ajá Ese es el lomito Ajá Bien limpio Nada de grasa Esa es la carne más Ajá Más magra Que el lomito Ajá De res De res Y con una guarnición De coliflor Y espárragos Y espárragos Qué rico En un momentito Cuando regresemos del corte Vamos a ver los ingredientes De la siguiente receta Que es un solomillo Como dice también Francesco Para que no se lo pierdan La minestrone Está en marcha Mi sopa favorita No lo puedo creer Hoy es mi día De verdad Hoy es mi día Y Francesco no lo sabía Pero me hizo el día Ya venimos Celebramos la vida